De la mala hierba, porque parece que lo que fuman antes de venir a hablar estas cosas demuestra que realmente están en lo insensato y no entienden lo que está pasando en nuestro país. Yo le pido por favor en nombre de mi fracción que le llame la atención a este diputado esgrimiendo frases de que han fumado no sé qué, dando a entender que se ha drogado. La diputada de los hoteles de lujo, que no pareciera que no sale de ahí más que para hablar con sus compañeros periodistas que están a favor de las maras, por cierto. Con ellos se reúnen en hotelitos y en bares de lujo. Hemos visto una intervención del diputado Germán Bruch contra una diputada de la oposición totalmente fuera de tono. Yo recuerdo que aquí también en este pleno insultaban al presidente Bukele, le llamaban el inquilino de casa presidencial, dictador. Cobarde en televisión nacional, ausente, irresponsable. Incluso ofrecían que iban a entregar su vida utilizando un lenguaje y cierto volumen de voz que se salía también de todas las normas de conducta de este pleno, pero ya se les olvidó. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. Son los que se aprovecharon y pactaron con maras y les permitieron hacer esas treguas para que la pobreza de nuestro país realmente fuera la que viviera eso que estamos corrigiendo ahora nosotros. Claro, viene aquí a hablar con un discurso de su coach ideológico, que es un señor que recibió sobresueldos, que también en cierta forma es una manera de violentar a nuestro país. Obtenemos también a ese tipo de líderes de la izquierda, disca de la izquierda de este país, que ahora se hacen el make-up y quieren parecer jóvenes y andan diciendo de que aquí no se agarran a los cabecillas. En esta medida de excepción y en estos días hemos visto que se han agarrado cabecillas, se han agarrado líderes, claro, faltan ellos también, que fueron los que iniciaron todo esto. Usted es el presidente de un órgano de Estado y el reglamento interior de la Asamblea Legislativa le da potestades a usted para poder incluso retirar la palabra cuando se falta el respeto entre diputados. Hemos visto una intervención del diputado Germán Bruch contra una diputada de la oposición totalmente fuera de tono. Y yo quiero pedirles algo aquí al Pleno, a mis compañeros y con la venia del presidente, si me lo permite, vamos a rebautizar la esquina. Yo le quiero poner la esquina del opio, de la mala hierba, porque parece que lo que fuman antes de venir a hablar estas cosas demuestra que realmente están en lo insensato y no entienden lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo podemos escuchar que un diputado diga de que estamos criminalizando la pobreza? Si precisamente son los pobres de nuestro país los que sufren. Claro, después de que ellos estuvieron en el poder, se hicieron ricos, esos ricos que andan ahorita huyendo, está en Managua el otro, o el otro en México, esos New Rich, son los que se aprovecharon y pactaron con maras y les permitieron hacer esas treguas para que la pobreza de nuestro país realmente fuera la que viviera eso que estamos corrigiendo ahora nosotros. Incluso esgrimiendo frases de que han fumado no sé qué, dando a entender que se ha drogado, perdón, pero ese tipo de situaciones, presidente, podemos tener diferencias de opiniones y es válido. El partido político que gobierna tiene una forma de ver las cosas, desde la oposición tenemos otra, pero eso no nos valida a nosotros a que nos insultemos, a que nos faltemos al respeto. Vemos también del otro lado, en los socios polítiqueros de ahorita, que los grandes capos andan huyendo en Italia, porque esos son los responsables de que en nuestro país hayan maras y pandilleros que tenemos que venir aquí un domingo a las seis de la tarde y así, aunque sean todos los domingos del año, vamos a venir a ampliar todo lo que sea necesario para que nuestras leyes dejen de ser esas leyes de aquellos que negociaron por votos. Ahí está la fórmula presidencial de Norman Quijano, ahí mirando hacia abajo, o se va de repente de aquí para... porque me imagino que no puede soportar la realidad. Las realidades duelen, son duras. Y así de dura es la realidad de nuestro país, que ha vivido bajo las maras y bajo las pandillas que ellos dejaron. Si alguien tiene pruebas de la participación delictiva de otro diputado, presente las pruebas a la fiscalía o donde sea, y que ahí se dilucide la situación. Pero no es correcto, precisamente porque al permitirle a usted, presidente, una intervención como la que el señor ha dicho, nos da la posibilidad para que también nosotros podamos hacer lo mismo. Una esquina insensata cuando vemos que también la diputada de los hoteles de lujo, que pareciera que no sale de ahí más que para hablar con sus compañeros periodistas, que están a favor de las maras, por cierto. Esa nueva moda de que yo como escribo para maras y hago todos estos reportajes para los mareros, entonces estoy in. Soy el gran periodista. Con ellos se reúnen en hotelitos y en bares de lujo. Hay un dicho muy sabio que dice, cuando el que manda lo hace sin respeto, el que obedece lo hace sin vergüenza. Y eso es lo que ocurriría. Esto se trasladaría en un ring en donde no se respetaría la opinión de otras personas. Hay un adagio muy importante y que hay que saberlo mantenerlo, que ya pasamos de 50 años, que dice que a los viejos les gusta dar buenos consejos para consolarse de no dar malos ejemplos. Y eso es lo que pasa. Un buen amigo mío que ya falleció y que sin duda alguna está en la gloria de Dios porque fue un hombre sabio. Un día dijo, momento, yo soy el viejo, el otro es él. Y eso es lo que pasa. Y nosotros como enemigos vemos a esos pandilleros, ya sean de corbata o discursos baratos o que hacen libros y documentales que les pagan de afuera. Eso es el enemigo del salvadoreño, no nuestro, no de la bancada Sian. Nosotros estamos aquí para hacer el trabajo para los salvadoreños. Y eso está más que claro. Y eso se ha demostrado en cada acción que hemos hecho desde el primero de mayo. donde combatimos a esos delincuentes, a esas clicas de cuello blanco que impusieron esto de la esquina de la ilusión y del opio. Vamos esta tarde entonces, esta noche ya, a aprobar algo que el presidente y el Gabinete de Seguridad nos han pedido y es seguir con la guerra contra las pandillas. Vamos a seguir. Le duela a quien le duela. Vamos a continuar. Y como ya dijeron compañeros, ellos pueden decir lo que quieran. Pero las acciones reales que quieren los salvadoreños, las estamos decidiendo nosotros aquí. Por eso, tengámonos respeto, presidente. Yo le pido, por favor, en nombre de mi fracción, que le llame la atención a este diputado, porque no es justo que se esgrima el discurso de una mujer de oposición en esos términos. Yo recuerdo que aquí también en este pleno insultaban al presidente Bukele, le llamaban con algunos nombres, incluso ofrecían que iban a entregar su vida utilizando un lenguaje y cierto volumen de voz que se salía también de todas las normas de conducta de este pleno. Pero ya se les olvidó. A esta hora nosotros vamos a dar una... Vamos a ampliar, vamos a ser extensible a algo que el presidente Bukele pidió y que hemos visto, los buenos salvadoreños hemos visto cómo ha funcionado y es la forma en que funcione algo cuando se quiere hacer bien. Y no solo de palabra, no es solo venir a hablar aquí desde un curul porque no tienen llegada a la población de otra manera. Es como vimos y hemos estado observando al Gabinete de Seguridad que está haciendo frente a todo este legado de arena y de frente. Está haciendo frente y teniendo que soportar incluso a esos periodistas que han hecho ya una confesión clara de que son cómplices de los delincuentes. Porque alguien que se acuesta con el enemigo es porque está con ellos, ¿verdad? Y así lo dijo el periodista este que paga a Soros y todo esto, que él pasó un año conviviendo y acostándose con ellos. Yo creo que tenemos que elevar un poquito en este pleno y entender que los salvadoreños lo que están diciéndonos es incluso que seamos más fuertes en estas medidas para combatir aquello que a ellos, sobre todo a los pobres. No a los pobres de discursos baratos que usa la oposición, esa pseudoizquierda. No, a los pobres que realmente han tenido que pagar parte de sus ingresos a las rentas que todos estos desgraciados han cobrado durante décadas. O los que han tenido que llorar en barrios, en comunidades muy pobres a sus muertos. No se hable en un curul como que se estuviera hablando en esos discursos grandilocuentes de los años 70 en la Universidad Nacional. Hay que actualizarse, hay que ser empático con lo que el país vive. Y nosotros estamos aquí realmente en la bancada haciendo ese trabajo que no fue hecho por décadas. Lo han dicho mis compañeras y compañeros. La vicepresidenta Suécia Callejas dijo tenemos un solo enemigo. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.